Con el objetivo de promover el derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas que integran la comunidad universitaria, vamos a llevar a cabo este espacio para favorecer la creación de una convivencia más digna, libre y segura entre todas las personas. Y el día de hoy está con nosotros la licenciada Paola Jiménez Aguirre. Empiezo presentándola porque va a ser la primera intervención que vamos a tener. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, representante de la Red Mexicana de Mujeres Trans AC, Capítulo Tlaxcala, con fundadora del colectivo Pares en un Mundo de Nones, organización de base comunitaria. También fue coordinadora estatal de diversidad e inclusión en el partido político local Nueva Alianza, Tlaxcala e integrante del Comité por la Dignidad y la Diversidad Sexual Tlaxcala, encargado de la organización de la marcha LGBT estatal. Fue la primera mujer trans joven en participar en el octavo Parlamento Juvenil, Jóvenes de la Protesta a la Propuesta, organizado por el Congreso local. Asimismo recibió la Presea Youth Awards 2030 y la mención honorífica otorgada por el Corporativo de Inteligencia EDUCA para promover la construcción de la ciudadanía. Sus áreas de especialidad son la perspectiva de género, derechos humanos, diversidad sexual, inclusión y educación para la paz. Actualmente es integrante del colectivo feminista de Tlaxcala, Marea Verde, Tlaxcala y del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género. En este marco, Paola fue copromotora de la reforma del Código Civil Local para garantizar el matrimonio civil igualitario y fue la coimpulsadora de la iniciativa de reforma al Código Civil para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en el Estado. Su actividad se concreta en brindar asesorías y acompañamiento en temas de acceso pleno a una vida libre de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. También ha sido tallerista, facilitadora y ponente en eventos como el Coloquio La Participación Política de las y los Jóvenes en México, Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en el Conversatorio Vidas Resilientes, el marco de las actividades de la tercera Muestra Internacional de Cine Documental Tlaxcala en el conversatorio denominado La Importancia de la Perspectiva de Género en la Criminología por el Instituto Mexicano de Valores y en el Foro Perspectiva de Género en el Estado de Tlaxcala. Diferentes enfoques, una realidad, Instituto Municipal de la Juventud de Tlaxcala. Ella se define como psicóloga por vocación y activista por convicción. Paola, muchísimas gracias por apoyarnos con tu participación en este espacio. Va a ser un gusto escucharte y, pues, sin más, te cedo la palabra. Al contrario, quisiera iniciar mi participación agradeciendo este espacio y felicitando por que se aperturen estos lugares de diálogo y que, desde luego, pues, a partir de ellos se construya conocimiento y que sea en beneficio de la comunidad universitaria. Mi saludo y mi gratitud para todas, para todos y para todes para que estos trabajos, que esta jornada sea de gran utilidad y que, bueno, sean parteaguas para que las poblaciones trans universitarias pues tengan este cobijo o esta apertura y que se puedan ver traducidos sus derechos en realidades, ¿no? Que el goce y el ejercicio pleno de nuestros derechos sean traducidos en realidades, no solamente en el discurso, sino en las acciones. Así que esto, pues, desde luego, sea el parteaguas para que, derivado de este protocolo, pues, podamos hacer más por la comunidad universitaria. Mi gratitud. Quisiera iniciar mi participación en esta jornada, pues, dando o hablando más bien de estos tres puntos importantes, de estos ejes temáticos, desde donde se va a basar mi participación y tiene que ver, número uno, con la valoración sobre las condiciones actuales para el reconocimiento de la identidad. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo está el contexto en nuestro país? Y sobre todo en nuestros estados. Nuestros estados comparten geografías muy similares y contextos muy, muy similares, ¿no? Bueno, Tlaxcala tuvo este avance histórico en el reconocimiento de la identidad en el dos mil diecinueve, Puebla un poquito después, en el año dos mil veinte, y desde luego, pues, fue el esfuerzo y el resultado de la sociedad civil organizada. Entonces, tenemos grandes resultados. Puebla inició con la compañera Agnes Torres en el dos mil doce. Hoy, pues, la reforma al Código Civil, que, bueno, normalmente se conoce o coloquialmente se conoce como una ley de identidad, es más bien una reforma al Código Civil, que va a garantizar el acceso y el derecho pleno a la identidad de las personas trans. Me da mucho gusto que en Puebla lleve su nombre, porque fue una de las impulsoras, de las iniciadoras de la reforma al Código Civil, y en Tlaxcala tuvimos, bueno, este avance en el dos mil diecinueve, yo tuve la oportunidad de ser la coimpulsora, perdón, que tuvimos este ejercicio en conjunto, desde sociedad civil, desde las colectivas y, sobre todo, desde la voluntad y el conocimiento de las tomadoras y tomadoras de decisión en el Estado. En el dos mil dieciocho quisiera hacer esta pequeña acotación. En el dos mil dieciocho la Organización Mundial de la Salud elimina la disforia de género, como la que se conoce, bueno, es la transexualidad, de la clasificación de enfermedades mentales. Este fue un paso histórico porque nos habla de que las mujeres y hombres trans dejemos de ser patologizados, ¿no?, dejar de considerar la identidad de género como una patología y, por lo tanto, una enfermedad mental que tenga que ser curada, ¿no? Entonces, este panorama internacional nos dio las puertas y los argumentos y el sustento para poder, entonces, nosotros ir y tocar las puertas en los congresos locales y hacer las modificaciones pertinentes para el acceso pleno a la identidad de género de las personas trans. Esta eliminación del catálogo de trastornos mentales y dejar de decir o dejar de afirmar, quizá, de que la transexualidad es un trastorno mental, pues, desde luego, nos da un argumento válido y sólido para, entonces, darle cabida y darle camino a todo lo que tenga que ver con el litigio estratégico para el reconocimiento pleno de nuestros derechos y libertades. Hasta el momento, tenemos 20 estados de la República, este es el contexto nacional, 20 estados de la República Mexicana han modificado sus códigos civiles locales, lo que ha dado parte o que ha dado paso a que las personas trans puedan tener acceso al reconocimiento de la identidad a través de un nuevo levantamiento de acta de nacimiento, corrección de datos, nombre y género, y esto, pues, desde luego, nos va a traer el acceso a otros derechos, ¿no? Hablar del acceso al derecho a la educación, que es hoy el eje rector de esta jornada, que es lo que estamos o estábamos y seguiremos litigando para que sea pleno para todas y para todos. Cada estado lo hizo de manera particular, cada estado tiene sus propias reservas y sus propias perspectivas. Por ejemplo, caso muy concreto y del cual tengo conocimiento de causa es que en el estado de Michoacán es un trámite administrativo que es por lo que se estaba pugnando, sin embargo, es un trámite administrativo al cual se puede acceder de manera gratuita. En el estado de Tlaxcala, les puedo decir que no es así, en el estado de Tlaxcala tenemos que pagar por el acceso al derecho a la identidad. La reforma, bueno, sí quedó, pero no pudimos hacer mucho para que este acceso fuera gratuito, dadas las condiciones también contextuales en las que seguimos viviendo algunas personas trans, que es la precariedad, que no tenemos acceso o no se tiene en su mayoría acceso a un trabajo estable y bien remunerado. Por lo tanto, bueno, hoy se ve difícil el acceso al derecho a la identidad cuando no se puede pagar este trámite administrativo y tendría que ser un trámite totalmente gratuito. Bueno, entonces, dicho esto, quisiera mencionar que es importante que los estados hagan las homologaciones correspondientes, que hagan las modificaciones pertinentes y que se vea con esta mirada de interseccionalidad, ¿no? Es decir, que las personas trans no tenemos todas la posibilidad de acceder a una economía que nos permita quizá poder tener pues pagar, ¿no?, por un servicio que en teoría tendría que ser gratuito porque es el derecho a la identidad. No podríamos tener que seguir pagando por el acceso a nuestros derechos, ¿no? Entonces, bueno, quisiera decir que son 20 estados. El último fue el estado de Zacatecas, el primero y el que dio esta apertura para que se pudiera poner el discurso sobre la mesa fue la Ciudad de México. En el 2010 fue algo importantísimo que la Ciudad de México este oasis de derechos y libertades como se le catalogue y se le considera la Ciudad de México nos dio este parteaguas para hablar en los estados sobre el derecho y el acceso a la identidad de género de las personas trans. Y después seguimos con los demás estados, son 20, la verdad, el tiempo no me permite para poder mencionar todos y cada uno de ellos, sin embargo, bueno, es importante hacer mención que mientras en todo el territorio nacional ya se ha avanzado en temas de matrimonio igualitario, el tema de identidad de género aún queda rezagado, aún queda pendiente por garantizar quizá en un código civil único federal que nos pueda incluir ya este derecho y que no tengamos por qué estarlo litigando desde lo particular, desde los estados, sería algo magnífico la homologación desde el Congreso de la Unión que se pudiera hablar y dialogar y sobre todo debatir e incluir y hacer las reformas pertinentes al código civil federal para que los estados a su vez ya no tuvieran que hacer sus discusiones sino más bien las homologaciones pertinentes y adoptar y llevar a la práctica el reconocimiento del derecho a la identidad de las personas trans. En el 2022, para hablar un poco más de este panorama nacional, en el 2022, 2021, 2022, se hizo y se realizó una encuesta nacional que nos estaba midiendo de manera poblacional ya más un poco más objetiva y acercada a dar números y cifras sobre cuántas personas de la diversidad sexual estamos hoy viviendo en el territorio nacional y bueno, de esta encuesta nacional pues nos podemos observar que de los encuestados porque se hizo dos, una vía terrestre, una vía territorial, una que se hizo casa por casa y otra que se hizo vía web, ¿no? Vía internet. Entonces tenemos que de la web fueron siete mil personas encuestadas de las cuales, bueno, da un porcentaje INEGI que son mil trescientas cuarenta y tres personas las que no se asumen dentro de las orientaciones homosexual, lesbiana, bisexual y que por lo tanto pertenecen a la identidad de género, ¿no? Y nos dan estos porcentajes que son treinta y cinco punto cinco por ciento se asumen con personas trans y el sesenta y cuatro por ciento se asumen con otra identidad no binaria, ¿no? Nos habla del no binarismo, género fluido, queer, a género, de mi género, bi género y otras respuestas, ¿no? Es importante esta estadística pues porque nos va a dar justo un panorama y a partir de ahí empezar a accionar referente a qué podemos hacer desde nuestros contextos locales para poder entonces implementar quizá acciones afirmativas que nos puedan traducir en bienestar colectivo, ¿no? y bueno, las características sociodemográficas de la población participante, en este caso las personas LGBTI más, nos da un rango de edad que es algo importante que quiero mencionar y es de dieciocho a veintinueve años ocupan el cuarenta y nueve punto siete por ciento de todo el universo encuestado, ¿no? Es decir, este es el rango en el que estamos del que estamos hablando que es comunidad universitaria, jóvenes que están en este rango ya de poder acceder al nivel universitario, nivel medio superior, perdón, y que por lo tanto pues es importante, ¿no? Saber cómo este porcentaje es mayoritario, el menor de este universo fue por supuesto las personas de sesenta y más, sobre todo por las barreras que se traducen en el acceso a las nuevas tecnologías y la escolaridad que es otro rubro que quisiera yo mencionar porque tiene que ver con que la educación superior ocupa el setenta y ocho punto seis por ciento, es decir, de todo este universo que fue encuestado, el setenta y ocho punto seis por ciento de este universo pertenece o está o cursó un nivel superior, ¿no? de educación. Esto es importante porque nos habla hoy de un cambio generacional de un acceso más real al tema de educación superior y que por lo tanto, bueno, tendríamos que pensar a partir de estas estadísticas hacia dónde tendríamos que estar yendo desde los contextos escolares universitarios, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer como cuerpo académico, como órgano de gobierno dentro de las universidades para garantizar mejores condiciones dada que las estadísticas que Inegi, bueno, desde luego es una representación, pero que nos está dando un acercamiento a lo que hoy México está viviendo y bueno, de manera muy rápida, resumir y regresar a la edad encuestada, su mayoría es de dieciocho a veintinueve, que es el rango de las juventudes que están cursando hoy el nivel superior y de este universo el setenta y nueve por ciento que es la mayoría, ¿no? Se encuentran cursando o cursaron una educación superior. Es importante. Y bueno, también hacer mención de que en cuanto al nivel educativo, más de la mitad de la población LGBTI+, que es el sesenta y dos por ciento, esta ya es la encuesta que se hizo vía terrestre, cuenta con un nivel educativo medio superior o superior el sesenta y dos punto cero por ciento. En contraste con la población no LGBTI, el porcentaje que cuenta con estos mismos niveles educativos es de cuarenta y seis punto cuatro por ciento. Es decir, las personas LGBTI y las personas no LGBTI de manera territorial que se encuestaron vía INEGI nos habla que un sesenta y dos por ciento de las poblaciones LGBTI de este universo se sacó el sesenta y dos punto son personas LGBTI que están cursando el nivel superior o que cursaron el nivel superior versus las personas no LGBTI que apenas alcanzaron un cuarenta y seis punto cuatro por ciento. Lo anterior puede relacionarse con la población LGBTI en estas edades más jóvenes y han alcanzado una mayor escolarización. Y bueno, pasar a uno de los, al siguiente eje de mi participación que tiene que ver con los desafíos en el acceso al reconocimiento de la identidad y libre desarrollo de la personalidad trans en México. Tiene que ver desde luego pues con algo que hemos querido atacar desde raíz, que hemos trabajado desde sociedad civil, desde la academia por supuesto, que tiene que ver con el prejuicio. El prejuicio hoy es uno de los obstáculos que mayormente nos afecta y del cual hemos enfrentado y confrontado porque pues nos genera toda una serie de preideas, preconcepciones que no nos permiten avanzar como personas. Es decir, hemos encasillado, hemos englobado a las poblaciones de la libertad sexual en ciertos estigmas o prejuicios y que desde luego eso va a derivar en nuestras acciones. ¿Y cuáles son nuestras acciones derivadas de lo que pensamos y de lo que creemos? Es en la discriminación, ¿no? En la negación de derechos y acceso pleno a las libertades de nuestras personas, de nuestras compañeras y compañeros universitarios. Y bueno, dar parte también a que las respuestas institucionales ante la necesidad de promover y garantizar el derecho al reconocimiento de la identidad como las instituciones de educación, como las instituciones de educación superior pueden responder para garantizar estos derechos. Pues desde luego tiene que ver con generar marcos normativos que nos permitan acceder plena y libremente al ejercicio de nuestros derechos, ¿no? De manera muy personal quisiera compartir, yo soy la primer mujer trans egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y eso no fue a partir de que yo luchara o exigiera mi derecho a la educación, ¿no? Que mi título universitario se, pues se viera reflejado en que en lugar de decir psicólogo dijera psicóloga, sino que ya había todo un contexto que a mí me permitió poder hacer el procedimiento correspondiente. Y bueno, es a partir de esta normatividad universitaria en la cual el reglamento para el ingreso, permanencia, comparabilidad, movilidad y egreso del estudiantado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en su artículo 24 dice que aunque es algo progresivo todavía carece de este lenguaje con perspectiva de género porque, bueno, lo subrayo, dice el aspirante o estudiante que conforma la ley de equidad de género solicite y les sea autorizado el cambio de género por la autoridad correspondiente. Es decir, el cuerpo académico institucional de la universidad de la cual yo egresé me permitía mi corrección de datos siempre y cuando se hiciera lo primordial, lo inicial, que es la modificación de toda mi documentación legal. Y ya da una serie de solicitud, solicitud por escrito, presentar tu acta de nacimiento y demás requisitos que la autoridad así exija. Es importante mencionar que ante una normatividad universitaria que contemos con estos medios y herramientas podremos entonces avanzar. Yo solamente presenté y fue lo que me hizo buscar y litigar mi derecho a la identidad. Mi derecho a la identidad fue ejercido previo a la reforma en Tlaxcala. Yo la impulsé justo porque no quería que más personas trans pasaran por lo que yo tuve que pasar. Tuve que ir a la Ciudad de México, regresé, promoví todavía otro litigio, un juicio para que en el estado de Tlaxcala el registro civil estatal hiciera la notación marginal y las adecuaciones necesarias. Fue todo un proceso difícil, costoso quizá también y que eso me motivó mucho a poder hacer la reforma o promover la reforma en Tlaxcala. Y desde luego pues fue el poder darle pauta a que mi título universitario pues bueno, saliera como tal con mi nombre con el cual yo me identifico y con el género. Hoy mi título dice licenciada en psicología también tiene pues algunos errores que tendrían que ser mejorados, por ejemplo, dice el profesionista y abajo dice la licenciada en psicología, ¿no? entonces ahí todavía tendríamos que hacer adecuaciones en cuanto a este, pero no es mi caso concreto sino en general con todas las compañeras dice lo mismo el profesionista entonces es lo que quisiera concluir que las universidades tendrían que hacer las adecuaciones necesarias para la inclusión del lenguaje con perspectiva de género generar la normativa correspondiente, los protocolos, los reglamentos, todo lo que pueda generar pues las condiciones igualitarias y que no generen discriminación. Protocolos de actuación, sanciones ante conductas negatorias de derechos y libertades, acciones y omisiones desde el cuerpo universitario, desde el cuerpo académico, desde quienes están al frente de los grupos, quienes actúan o quienes omiten conductas discriminatorias, bueno, que ven y que hacen omisión ante conductas discriminatorias tendrían que tener alguna sanción pues equivalente al acto que han cometido, ¿no? Caso concreto cuando hay acoso por parte de algún profesor o profesora hacia el estudiantado hay sanciones pertinentes, lo mismo tendría que haber en casos de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Marcos normativos amplios y carentes de ambigüedad, eso sería algo primordial que no, como lo hacía ver hace un momento, lo mencionaba en la parte de que si hemos avanzado por ejemplo en el artículo 24 del reglamento de permanencia y egreso del estudiantado de la UAC pues aún tiene errores, tiene abismos, tiene pequeñas lagunas legales que nos pueden de alguna forma no garantizar de manera plena el derecho de identidad, ¿no? Y lo mismo en la emisión del título al decir el profesionista a modificarlo para la persona profesionista pues nos da pauta también para la inclusión de las personas no binarias, ¿no? Y esta adecuación de el psicólogo, la psicóloga o en el caso concreto de la licenciatura que yo cursé y lo mismo para las demás licenciaturas o ingenierías quizá en otros ámbitos universitarios hacer las adecuaciones pertinentes. Y bueno, pues por mi parte sería todo, muchísimas gracias por su atención y sería todo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti Paola de verdad por tu presentación nos das mucha luz, ¿no? Esto que mencionas sobre la necesidad de realizar desde una perspectiva interseccional cualquier política es muy importante para que tomemos en cuenta distintas realidades y poder garantizar verdaderamente el acceso de las personas a todos sus derechos, ¿no? Y especialmente en lo referente al acceso a la educación. También esto que mencionabas en cuanto a que si bien existen avances que vale la pena conocer respecto al derecho al reconocimiento de la identidad, pues aún hay mucho por hacer y pues esto quiere decir que no dejemos de insistir en la creación de mecanismos sobre todo desde las instituciones y desde el ámbito universitario, ¿no? Muchas, muchas gracias Paola nuevamente por la luz que nos das y pues ahora me permito presentar a Matías Olavarrieta Penichet. Matías es el primer estudiante a quien se reconoce la identidad de género autopercibida en los procesos internos de la Ibero-Puebla y Matías antes de que inicies me permite agradecer tu lucha que ha significado mucho en el movimiento de derechos universitarios. Gracias en serio por tu enorme contribución para que nuestra comunidad universitaria pueda estar en un entorno más libre y seguro. Y pues sin más te cedo la palabra. Muchas gracias Matías. Muchas gracias muchas gracias a todos los presentes y pues no puedo comenzar sin decir que la verdad es un momento pues muy emocional para mí porque como bien lo mencionan si se han logrado avances en diferentes estados ya llevamos 20 estados en los que se puede hacer este reconocimiento de la identidad de manera legal es importante recordar la situación en el contexto actual en la que estamos las personas trans en México en donde pues a lo mejor no todas las familias tienen el contexto entienden o apoyan a pues a las infancias o a los jóvenes que están atravesando este proceso lo cual pues obstaculiza y dificulta las pues todos estos procesos estas adecuaciones y reconocimientos de la identidad de las personas es por eso que pues yo comencé esta pequeña lucha dentro de la Ibero porque pues yo comencé mi transición hace más o menos tres años en plena pandemia donde la única manera en la que yo me podía presentar pues ante la universidad mis compañeros el personal docente pues era a través de las plataformas digitales y como bien sabemos pues aparece el nombre en lista y pues lo primero que yo quería hacer era cambiarlo sin embargo como ya se mencionó anteriormente para que una institución pueda hacerlo necesita que hagas todo el papeleo ante pues ante la legalidad para poder hacer ese cambio y pues no me quedé con los brazos cruzados le pedí a la universidad a la entonces Procuraduría de Derechos Universitarios que me ayudaran a encontrar una forma de poder pues ser reconocido con mi nombre y con mi identidad y pues fue un proceso largo en el que se involucraron distintas áreas de la universidad para poder encontrar la manera de reconocer mi identidad ante las personas ante pues estas plataformas online y también pues con mi credencial es muy importante hablar sobre este reconocimiento porque no me dejará mentir mi compañera Paula el reconocimiento de nuestra identidad puede salvar vidas y es es esencial también en esta etapa donde nos estamos pues creando como jóvenes como licenciados licenciadas en distintas profesiones como profesionistas es importante tener el acompañamiento de nuestra familia de nuestro círculo cercano y también es muy importante que tengamos un espacio donde nos sintamos seguros para poder desarrollarnos libremente y no solo convertirnos en profesionistas sino también pues en personas en personas que que luchen por sus derechos y hagan un cambio y creo que ese fue el principal motivo de esta lucha y también pues el poder tener las mismas posibilidades creo que es muy importante que hayamos generado este espacio para poder compartir esta lucha que se generó dentro de la Ibero y poder permitir que otras personas se reconozcan se sientan reflejadas se sientan acompañadas escuchadas y representadas porque pues solo en conjunto vamos a generar un cambio este proceso se llevó a cabo gracias a la defensoría gracias a las distintas áreas de la universidad y pues gracias también a mi coordinadora de disciplinistral Mariana González que pues fue una persona muy importante para que también se pudiera llevar a cabo este proceso y pues una vez que se realizó y que yo obtuve tanto mi reconocimiento en las plataformas como mi credencial nueva con mi nombre yo le pedí también que pensabía que pudiéramos compartirlo con otras personas para que no fuera también un trámite pues muy largo o que las personas desconocían sino que fuera algo que todas las personas desde que entraran a la Ibero supieran que la Ibero es un lugar seguro donde se pueden desenvolver desarrollar y ser quienes son sin ningún miedo si a lo mejor por fuera todavía no lo pueden hacer por las circunstancias familiares económicas demás en la Ibero se pueden desenvolver pues por quienes son y construir pues el futuro que estas personas quieran super Matías muchísimas gracias por tu intervención por acompañarnos y pues por apoyar que todo esto haya sido posible muchas gracias a ustedes y pues sin más ahora voy a ceder la palabra a Juan Corona que es el responsable de la Defensoría Adjunta de Atención Investigación y Seguimiento Juan nos va a platicar un poco sobre el protocolo para el reconocimiento de la identidad de la Universidad Iberoamericana Puebla y nos va a presentar y nos va a presentar una infografía muchísimas gracias Juan te cedo la palabra hola que tal muy buenos días a todas a todos a todos un gusto estar aquí y justo para poder presentar el protocolo para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida que tiene el objetivo de limitar los alcances institucionales y el proceso que debe llevarse en Ibero Puebla para implementar el respeto el reconocimiento de la identidad de género autopercibida ante una solicitud formalizada en la Defensoría de Derechos Universitarios teniendo como alcance a todas las personas que somos integrantes de la comunidad universitaria a saber pueden ser estudiantes integrantes colaboradoras o colaboradores y que es importante dar a conocer este procedimiento ahora también están ayudando a compartir esta infografía que se estará difundiendo y compartiendo pero también necesitamos que este esquema esté incorporado en nuestra normativa institucional lo cual se estará llevando a cabo ante la instancia pertinente para justo tenerlo ya como un protocolo de la universidad ¿cómo funciona? ¿cuál es el proceso a seguir? si una persona decide desea quiere iniciar este proceso y esta formalización de solicitud es presentarse ante la presentar ante la Defensoría de Derechos Universitarios una solicitud el formato es libre y de manera presencial en la oficina B003 o a través del correo institucional atención.derechos arrobaiveropuebla.mx y con ello la Defensoría ya solicitará la información correspondiente para hacer los ajustes cuál es el nombre con quien la persona decida autonombrarse autoasignarse autoreconocerse y también la Defensoría será el área encargada de realizar el proceso con las demás áreas competentes esto también busca que no se desgaste a las personas que solicitan en acudir a distintas instancias sino es desde la Defensoría quien se encarga de hacer toda la gestión con las demás áreas de la universidad como pueden ser servicios escolares para el tema de identificación y cambios en las plataformas virtuales institucionales a partir de ello también es importante mencionar que la implicación que va a tener este protocolo es de la expedición de una credencial de la universidad con la imagen y el nombre elegido justo para el respeto a la identidad de género y la actualización de esta imagen también implicará en el sistema electrónico de servicios escolares y también en las plataformas virtuales como pueden ser Moodle Teams y demás que la universidad tenga y que considere institucionales y el seguimiento siempre es importante como ya bien lo decía Matías a través de las coordinaciones que es la dirección general académica para poder tener los procesos de sensibilización pertinentes hacia las docentes hacia los docentes para la inscripción del nombre en los formatos físicos que se utilizan es decir lo que se plantea con este protocolo es que la persona deposite una solicitud la defensoría realiza todo el esquema de gestión y los cambios en las plataformas institucionales y en los alcances que tiene la universidad por último es importante sí decir que estos ajustes y los procesos internos que puede llevar a cabo la universidad no pueden trastocar no pueden ir más allá de los requerimientos legales o de esta documentación todavía oficial que la Secretaría de Educación Pública o que las instituciones de educación superior solicitan durante el proceso de reconocimiento en el caso de cambio administrativo o cambio a través de juzgado esto pues una vez que se tenga una resolución o se tenga ya una sentencia a favor pues ese es el reconocimiento que ya desde el área de servicios escolares se puede llevar a cabo lo que hace este protocolo es que internamente sin hacer cambios en la documentación oficial que además es algo que tiene que iniciar la persona se puede cambiar es decir únicamente en aquello que la universidad sí puede tener una protección como pueden ser las plataformas institucionales y la credencial esto es importante para que pues también la persona así como se le verbaliza en este proceso queda por escrito para que también pues se pueda tener la total transparencia de los alcances institucionales y de todo esto que hemos compartido también están los informes se pueden comunicar con nuestra compañera Paulina paulina.rivera.10 arroba iberopuebla.mx o cualquier duda directamente en la defensoría de derechos universitarios en la oficina B003 y con gusto les podemos dar la información sobre el proceso y los alcances del protocolo pues esta es la infografía que se está compartiendo ahora que es la información que les acabo de dar y les digo también esto quedará en una normativa institucional muchas gracias muchísimas gracias Juan por la explicación tan clara y tan puntual y pues muchas gracias a todas las personas que participaron en esta jornada especialmente a Paola y a Matías por todo lo valioso que nos compartieron y pues bueno me permito cerrar este evento recordándoles que desde la Defensoría de Derechos Universitarios llevaremos a cabo otras jornadas una en septiembre otra en octubre y una más en noviembre las estaremos difundiendo para que puedan estar al pendiente pues muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima